Padre bueno, porque nos has traído hasta este lugar. Sin duda que tienes algo para nosotros, para que tomemos nota, para que podamos aprenderlo y compartir con otras personas. Estamos convencidos de que los que están aquí, tú los has elegido para una tarea muy especial. Permite que podamos cumplir esa tarea, pero para eso necesitamos que tu Espíritu Santo nos explique, nos indique, nos muestre el camino, nos abra los ojos y nos pueda poner discernimiento. Oh Espíritu de Dios, manifiestate esta noche, sé con cada uno de nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese por favor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Es el capítulo que, vamos a decir, es como el que nos introduce a la temática que estamos teniendo en estos últimos días. Porque Apocalipsis 12, 12 habla de dos situaciones bien tremendas. Comienza diciendo, alegrense los cielos y todos los que moran en ellos. Ya hemos dicho, en los días anteriores, ya lo decía ahorita, esto no es una novela en sí, pero eso es como una película en la que toca verla por partes. Y yo les voy a repasar un poquito lo que se dijo en los capítulos anteriores, para que los que esta noche hemos llegado por primera vez, pues estemos bien sintonizados, estemos al día. Hay algo que ha pasado y es que el sexto sello del Apocalipsis ha empezado a cumplirse y se ha cumplido en un 80%. El sexto sello del Apocalipsis. Y esto no lo sabe la gente de afuera. Esto lo saben ustedes y como decía en la oración, nosotros esperamos que ustedes se conviertan en ese tipo de personas que puedan enseñarle a otros y compartirle a otros. Porque de esto se trata. Usted no viene aquí a ver un artista, nada de esas cosas. Aquí el único artista es el Señor. Y Él es el que está simplemente usándome. Y nos va a usar a todos. La idea es que ustedes y yo aprendamos, y de hecho a través de los temas van a llegar a nuestra mente cosas que ni habíamos pensado. Porque le estamos permitiendo al Espíritu que Él hable. Que Él simplemente nos use. El sexto sello del Apocalipsis casi que se ha terminado de cumplir. Y es el penúltimo sello. El séptimo sello ya es para el regreso de Jesús. Cinco señales de las seis se han cumplido ya. Y el cumplimiento de estas cinco señales de las seis es lo que causa gran alegría en el cielo. Pero a la vez que se produce una gran alegría en el cielo, hay una preocupación con los habitantes de la tierra. Porque ¿qué dice ahí en la parte final de Apocalipsis 12.12? Hay de los moradores de la tierra y del mar. Hay, 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 dice. ¿Por qué razón? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que le queda, ¿qué cosa? Muy poco tiempo. Y por lo tanto, como empezamos a estudiarlo desde antenoche, el enemigo ha sacado sus tres ases. Y los ha venido sacando uno por uno. Ya vimos, por ejemplo, la bestia del abismo. La bestia del abismo es aquel reino. Recuerden que decíamos, según Daniel 7.17, las bestias representan reinos. Este reino es un reino que el enemigo levanta por la época del sexto sello. Es que esto es lo que yo quisiera que quede bien grabado en nuestras mentes. El sexto sello es la época más bienaventurada de la historia de la humanidad. Porque en esa época Dios se manifiesta con gran poder para sus hijos. El sexto sello es para los hijos de Dios realmente. Es una ayuda, es como una motivación extra que Dios le da a su pueblo para que crean en su mensaje y crean que estamos en los días finales. La bestia del abismo surge en la época del sexto sello. Y simplemente recuerden los que estuvimos en los días anteriores. La bestia del abismo tiene que ver con un reino, es un reino ateo, tiene que ver con la revolución francesa. A partir de la revolución francesa el mundo se partió en dos. La historia se parte en dos. Hasta la revolución francesa la gente era muy creyente. Pero después de la revolución francesa pareciera que la gente se hubiera liberado de Dios. Se hubiera liberado de la religión, de la creencia. El mundo ahora va al otro extremo, empieza a volverse ateo. Surgen movimientos como lo veíamos el racionalismo, el ateísmo, el espiritismo, el evolucionismo, que los hemos comparado a las tres espíritus inmundos a manera de ranas del libro Apocalipsis capítulo 16. Ahora, anoche estábamos estudiando de que la segunda bestia que el demonio levanta es la bestia del mar. La bestia del mar es una bestia especializada en religiosos. Es un reino que dominó la tierra por más de mil años. Y durante el tiempo que dominó la tierra introdujo terribles cambios. Esta bestia del mar se conoce en Daniel 7.25 con el nombre del cuerno pequeño. Mire lo que dice Daniel 7.25. Que ese reino hablará palabras contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y pensará en qué cosa, en cambiar los tiempos y en cambiar la ley. Decíamos ayer que este es uno de los más grandes, de los más terribles atentados que se ha podido cometer. Porque ese personaje que en el Nuevo Testamento se conoce con el nombre del inicuo, es aquel que se ha opuesto a Dios durante miles de años, es el que se ha levantado contra todo lo que se llame Dios y algo que fue muy clave anoche es que se opone contra todo lo que tenga que ver con el culto a Dios. Y efectivamente, vimos ayer que la palabra inicuo, que es uno de los nombres para mí favoritos, no de que me gusten, sino de los favoritos para explicar lo que es el Anticristo, su nombre en griego se dice Anomos. Y la palabra Anomos quiere decir A, sin, y Nomos, ley. En otras palabras, ¿quién es el inicuo? El que es sin la ley. Es aquel reino, aquel gobierno mundial que durante siglos y siglos se opuso a la ley de Dios y causó, yo diría, el peor de todos los atentados de la historia. El atentado de las Torres Gemelas causó más de 3.000 muertos. Pero este atentado contra otras dos Torres Gemelas, que es la ley de Dios, va a causar la ruina, la pérdida de millones y millones de personas en el mundo. Y lo más tremendo es, que es gente religiosa. Uno diría, la gente atea que se pierda, pues ya, pues se supone que se tienen que perder, por ni modo, causa tristeza que los ateos se pierdan. Pero que gente religiosa se pierda, eso es lo más inaudito, lo más inverosímil. El demonio ha logrado que la ley de Dios haya sido atacada, modificada, violentada, cambiada y lo peor de todo es que los mismos religiosos respaldan a lo que el enemigo hizo. Nosotros estudiamos ayer que dos de los diez mandamientos fueron cambiados y los dos mandamientos que fueron cambiados fueron el segundo de la ley de Dios que dice, no te harás imágenes, ni te postarás delante esas imágenes. Y el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. En lugar de esto, el enemigo introdujo en el mundo la veneración de las imágenes, algo muy común dentro del seno de las iglesias de corte católico. Las iglesias ortodoxas, las iglesias coptas en el mundo, se especializan en la veneración de los santos. Y las iglesias se llenaron de imágenes. Ahora, el cuarto mandamiento de la ley de Dios fue cambiado y en su lugar se puso el domingo. Y en esto, no solo la iglesia católica y las iglesias ortodoxas y anglicanas estuvieron de acuerdo, sino lo más triste es que la mayoría de las iglesias cristianas de hoy en día respaldan lo que hizo Roma. Y siguen violentando, pisoteando el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, esos dos mandamientos fueron cambiados simplemente porque estos dos mandamientos son de culto a nuestro Dios. Recuerden las palabras de Santiago 2.10, cuando el apóstol dijo, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué es lo que el demonio ha logrado con tanta gente religiosa? Tristemente, están pisoteando o uno o dos mandamientos de la ley de Dios. Porque los otros los guardan, los otros mandamientos los guardan. No matan, no roban, no cometen adulterio, no andan chismeando por allí, se supone, ¿no? Pero, ¿qué de esos dos mandamientos que tienen que ver con el culto a Dios? Uno o dos mandamientos están siendo pisoteados. Y el enemigo, pues, ¿qué está haciendo? Está haciendo que la gente, adorando a Dios, viniendo a las iglesias, estén quebrantando la ley de Dios. El enemigo ahora levanta la tercera bestia. Esta bestia se conoce como la bestia de la tierra. Y esta bestia se especializa en ejecutar todo lo que la bestia del mar hizo en el mundo. Esta es, vamos a decir, es como una compañera, es un partner. Es roommate en todas las cosas perversas y malas que la bestia del mar hizo a través de los siglos. El enemigo levanta una tercera bestia y es la bestia de la tierra. Y esa bestia de la tierra es la que tiene mucho poder militar, tiene mucha fuerza, domina el mundo a tal punto que va a obligar que mucha gente, tristemente, sea marcada con la marca de la bestia. ¿Cuántos de ustedes quieren saber cuál es la marca de la bestia? El viernes. El viernes vamos a estudiar ese tema. Por eso, si no tenías planes de venir el viernes, mejor no hubieras venido hoy. Porque el viernes continúa, continuará la historia. Esta noche quedaremos en qué? En continuará. ¿Saben? ¿Cómo es eso que la bestia del mar y la bestia de la tierra? En la Biblia solo hay tres tipos de bestias. Las que salen del mar, las que salen, bueno, la que sale de la tierra y la que sale de la misma. Solo hay tres tipos de bestias. Y las tres se distinguen por el lugar de origen. Pero las tres son reinos. Son bestias. Bestias significan qué? Reinos. Ahora, la bestia del mar, como su nombre lo está diciendo, ¿de dónde sale? Del mar. ¿Qué representan el mar, los mares, las aguas, en la profecía? Dice Apocalipsis 17, 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta la ramera es otro de los nombres de la bestia del mar. Las aguas donde se sienta la ramera representan qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, cuando se habla de la bestia del mar, cambiamos la palabra bestia por su significado. ¿Qué es bestia? Un reino. La bestia del mar, o sea, un reino de las aguas y cambiamos la palabra aguas por su significado. ¿Qué son aguas? Naciones, muchedumbres y lenguas. Entonces, en lugar de decir la bestia del mar, vamos a decir el reino que ha sido sustentado, apoyado por todas las naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas. No importa de qué raza sean, apoyan ese reino. No importa de qué nacionalidad sea, apoyan ese reino. Es un reino popular, un reino que surgió en medio de todas las naciones antiguas, apoyado por las naciones antiguas. Entonces, ¿qué quiere decir? La bestia de la tierra tiene que ser de un lugar seco, ¿o no? Es un lugar seco. Por eso dice la bestia de la tierra, no hay aguas. Es un reino que surge en un lugar despoblado. Es un reino que surge en la época del sexto sello. Ojo, que todas estas conferencias, si yo lo hubiera cambiado, le hubiera puesto otro nombre a estas conferencias, en lugar de llamar la evento de los últimos días, la llamaría, ¿qué cosa? El sexto sello. Algo así, parecido como al sexto sello. Porque es que el sexto sello, el apocalipsis, es la época moderna más importante, es la época más importante de la historia moderna. Todo lo que ocurrió a partir de 1750 hasta nuestros días todavía. 1750 cambia la historia desde el concepto divino, se parte la historia otra vez. 1750 comienza el cumplimiento de las señales del sexto sello. Y por esa época estalla la revolución francesa. Por esa época surge la bestia de la tierra, que es la que estamos viendo en estos momentos. Para que entendamos quien es la bestia de la tierra, tenemos que irnos a una visión, una visión que aparece en el libro Apocalipsis en el capítulo 13. Oh, corrijo, Apocalipsis 2. ¿Qué es lo que ve el profeta Juan en Apocalipsis 2? Dios le muestra a una mujer, una mujer muy linda, muy hermosa. Yo la llamo la bella en los temas de profecía. Dios muestra la bella y esta bella está vestida de blanco, está embarazada, está a punto de dar a luz su hijo, tiene una corona de estrellas sobre su cabeza y está parada sobre la luna, pero ella tiene el resplandor del sol y cuando esta mujer está en ese momento ya casi a punto de dar a luz, algo ocurre, vea lo que dice, lo que estaba leyendo ahorita, ¿qué es lo que ocurre? Dice Apocalipsis 12, 1 y 2, repasemos, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su careza una corona de dos estrellas, estaba encinta y gritaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento y ahora mire lo que va a pasar, algo terrible, pasa en medio de la visión, dice Apocalipsis 12, versículo 4 y 5, y el dragón se paró frente a la mujer como si fuera la partera, como una enfermera que está asistiendo en el parto, el dragón se para frente a la mujer que está a punto de la luz y se para justo listito esperando que el bebé nazca, ¿para qué? para devorarlo, una cosa terrible, ¿no? dice y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de la luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera, y dice la escritura ella dio a luz un hijo varón y ese hijo varón es el que va a regir, va a gobernar todas las naciones con bala de hierro, este es un rey de reyes porque gobierna todas las naciones, ¿quién será ese hijo? y el dragón se lo quiere tragar, lo quiere devorar y seguimos leyendo que cuando el niño nació el dragón no se lo pudo devorar sino que dice Apocalipsis 12.5 que el hijo de esta mujer fue arrebatado para Dios y fue arrebatado para su trono o sea que el dragón no lo pudo matar no lo pudo destruir este hijo varón ascendió a los cielos llegó ante la presencia del padre y allí recibió el reino el poder y la gloria con el cual gobernará todas las naciones del mundo pero entonces ahora ¿qué pasa? ¿ustedes creen que el dragón se quedó tranquilo? no no se queda tranquilo porque la Sagrada Escritura dice que cuando el dragón vio que el hijo fue arrebatado para el cielo ahora el dragón se concentra en la mujer y aquí es algo que tenemos que entender la mujer aquí no es la Virgen María en la ciudad de Quito allá en una de las principales colinas del centro de la ciudad hay una hay una hay una estatua y es la estatua de la mujer de Apocalipsis 12 y ellos creen que es la Virgen María pero no es la Virgen María pero ¿cómo? ¿acaso la Virgen María no fue la que dio luz a Jesús? sí claro que sí pero no puede ser la Virgen María por lo que vamos a ver ahorita dice Apocalipsis 12 15 cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra persiguió a quien a la mujer a la que había dado luz al hijo varón que nosotros sepamos por la tradición la Virgen María después de que Cristo ascendó a los cielos no tuvo que huir ni fue perseguida por el diablo entonces si no es la Virgen María ¿quién es? pues esta Virgen representa a la iglesia ¿y cómo? ¿y acaso ve que la iglesia fue la mamá de Jesús? no pero Jesús nació en el seno de un pueblo también nosotros nacimos del seno de una mujer y nacimos también del seno de una nación o no a las naciones se les compara con mujeres una vez Jesús estaba con sus discípulos en la casa de Capernaum y estaba allí mucha gente estaba en la puerta y no permitían el acceso de más personas todos allí apretados de pronto alguien se acerca y le dice a Jesús al oído maestro tu madre y tus hermanos te necesitan en la puerta de afuera y Jesús dice mi madre y mis hermanos y dice que señalando a todos los que estaban allí con él dijo mi madre y mis hermanos mire estos son mi madre y estos son mis hermanos porque el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi mamá y ese es mi hermano o sea Jesús compara a su pueblo a los fieles con su madre y Jesús nació del seno de un pueblo también él no solamente nació del seno de la virgen María sino también nació del seno del pueblo de Israel es hijo de Israel también y es hijo de María pues bien esta mujer a la cual el dragón la aborrece el dragón la persigue y esta mujer tiene que huir y esa mujer dice Apocalipsis en el capítulo 12 el versículo 14 que a esta mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al mar al mar al desierto que representan las aguas muchedumbres naciones pueblos y lenguas la mujer representa la iglesia voy a cambiar la palabra mujer a propósito por iglesia pero se le dieron a la iglesia las dos alas de la gran águila símbolo de Dios símbolo de Cristo para que volara de delante de la serpiente que es Satanás a un lugar seco donde no había aguas porque si cae dentro de las aguas que pasa se ahoga o no se ahoga se ahoga pero ella huye a un lugar seco a un lugar donde sería sustentada por un tiempo tiempos y la mitad de un tiempo yo no voy a entrar en detalles en cuanto a todo esto pero cuando la mujer huye el dragón la persigue y dice Apocalipsis 12 15 la serpiente arroja de su boca tras la mujer agua como un río que representan las aguas naciones pueblos lenguas o sea el demonio va a utilizar naciones y pueblos para perseguir a la mujer para destruirla y nosotros sabemos muy bien que eso pasó en la historia todos los fieles de Dios a través de la época de la Inquisición fueron perseguidos terriblemente en donde en Europa donde estaban todas las naciones y muchos tuvieron que huir a las montañas huir a Alemania algunos huyeron hacia Suiza otros a Inglaterra otros a Holanda porque la persecución se desató fue terrible y Satanás utilizó las aguas para arrastrar a la mujer para que la mujer fuera arrastrada por el río pero dice Apocalipsis 12-16 ojo aquí llegó el momento clave si te me pierdes en este momento te perdiste todo el tema va a tener que volver otro día a empezar el tema cuando la mujer huye que hace el dragón vomita agua como un río para arrastrarla un tsunami satánico y la mujer huye se le dan las dos alas para que vuele porque el agua es mucha y vuela la mujer entonces se levanta y las aguas por debajo no la pueden destruir la iglesia no fue destruida pero tiene que huir a un lugar desierto seco donde no habían aguas y dice la escritura la tierra el lugar seco es el lugar seco la tierra abrió su boca y se tragó el río están notando la tierra es un lugar que protege a la mujer ese lugar seco que protege a la mujer de las persecuciones terribles que estaban pasando en Europa pues bien a donde escapó la mujer la iglesia durante la época de la inquisición a un lugar seco Estados Unidos de Norteamérica ahora la bestia que sube de la tierra es un reino que sube de la tierra y es un reino que surge en la época del sexto sello del apocalipsis cuando surge en los Estados Unidos después de 1600 en el siglo XVII y toma más fuerza en el siglo XVIII en la época del sexto sello empieza a tomar una fuerza tremenda los Estados Unidos de Norteamérica y toda la gente que huía de la persecución en Europa escapan a América y en América encuentran libertad libertad de culto libertad de todo ¿saben? dice en Apocalipsis 13-11 que es aquí donde entra en escena la tierra la bestia vi una bestia que subía ¿de dónde? esta no sube de las aguas o sea que no surge ¿de dónde? de las naciones del viejo continente no surge de Europa porque estas son las naciones que dominaban el mundo toda Europa Asia y todo eso por allá África no este es un reino que surge de la tierra de la misma tierra que ayudó a la mujer y esta bestia cuando surge tiene una característica muy especial tiene cuernos semejantes a los de quién semejantes a los de un cordero estamos notando tiene cuernos semejantes a los de un cordero pero ojo aquí con esto resulta ser que esta bestia que surge de la tierra y que tiene cuernito de cordero cuando hable cuando habla habla como que uy ¿y qué representa el dragón? Satanás el dragón es un símbolo de Satanás entonces estamos hablando aquí de un reino que surge de la tierra de un lugar seco que ayudó a la mujer en la época de las persecuciones y eran como un cordero tiene cuernos de cordero ¿a quién representa el cordero? a Cristo Jesús muy bueno un reino muy bueno un reino con los principios de Cristo es un reino cristiano en sus orígenes pero un día va a hablar como el dragón ¿cuál fue ese reino que surgió en la época del sexto sello en los 1700 en los 1800 y que llega a dominar la tierra? Estados Unidos de Norteamérica ¿saben hermanos? el 26 de noviembre de 1620 llegaron los primeros peregrinos a América a la bahía de Massachusetts ahí llegaron 26 de noviembre de 1620 esa fecha es muy importante ¿quién se iba a imaginar que de un grupito de personas que escapaban de la Inquisición que escapaban de la gran persecución llegarían a un lugar desierto de naciones solo había unos pocos orígenes pero aquí en América no había una gran nación así como que digamos que tremendo los aztecas los mayas o los incas no, no, no era una nación prácticamente donde no había mucha fuerza y van llegando estos europeos se van instalando en América el 26 de noviembre de 1620 ellos llegaron el 21 de noviembre a la bahía y se tomaron 5 días para poner pie en tierra en esos 5 días firmaron un tratado entre todos los que llegaban en ese barco ese barco se llamaba el Mayflower la flor de mayo se llamaba el barco y ahí hicieron un tratado de que se iban a respetar unos a otros de que tendrían libertad de culto libertad de conciencia de que no iban a tener persecuciones ni nada que se iba a respetar los derechos del ser humano ese fue el acuerdo de ellos se conoce como el acuerdo de Mayflower y bueno y finalmente después de 5 días que todos dijeron amén y oraron y todo eso desembarquemos y a partir de entonces esta nación comenzó con dos cuernos de cordero pero dice Apocalipsis 13 11 un día hablará como que como el dragón como es eso que va a hablar como el dragón dice Apocalipsis 13 14 hablando de este reino dice con las señales que se le ha permitido realizar la palabra señales en el idioma original quiere decir maravillas cosas portentosas hace unas señales increíbles casi parecen milagros lo que va a hacer esta nación con las señales que se le ha permitido realizar en presencia de la primera bestia o sea en presencia de Roma engañará a los habitantes de la tierra y va a mandar esta nación va a mandar que le hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió y bueno y como así que va a mandar hacer una imagen y dice el versículo 16 de Apocalipsis 13 ordenará que todos pequeños grandes ricos pobres libres siervos se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente oiga me terrible comenzó como corderito y termina hablando como el dragón oiga puede ser posible que en esta tierra del sueño americano en esta tierra de libertad un día se hable como el dragón será que es posible eso es lo que está diciendo la profecía dice además allá en Apocalipsis capítulo 13 versículo 17 que va a llegar el día en que este reino va a impedir que la gente compre o venda tiene tanto poder que va a hacer que la gente no pueda ni comprar ni vender será que tiene ese poder este país o no dice que ninguno pueda comprar ni vender sino solamente los que tengan la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre entonces ¿cuál es la solución para pasarla bien en este país que hay que hacer? pues recibir la marca de la bestia no te preocupes recibe la marca de la bestia y podrás comprar y vender lo podrás pasar bien pero ¿a qué costo? ¿a qué costo mis hermanos? ¿a qué costo? yo quiero decirles que Romanos 15 4 tiene una declaración muy importante y no se olviden de Romanos 15 4 porque cuando leamos la Biblia leamos la Biblia pensando en este versículo dice Romanos 15 4 las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron ¿a fin de qué? a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza las cosas que se que que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron ¿cómo es? otra vez las cosas que se escribieron ¿cuándo? antes para nuestra enseñanza se escribieron ¿eso qué quiere decir? pues que las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron no le busquemos otra explicación quiere decir además que cuando leamos la Biblia y las historias de lo que pasó en la Biblia abramos el ojo porque lo que pasó en la historia Dios permitió que se registre en la Biblia para que nosotros ¡hey! echele ojo como fue porque así como fue así va a pasar otra vez ¿me hago entender lo que quiero decir? pues bien hermanos hay una historia en el Antiguo Testamento tremenda esta historia tiene todos los elementos necesarios para entender Apocalipsis 3 y lo de la marca la bestia dice allá en Daniel 3 1 que el rey Nabucodonosor quiero decirles que la Biblia llama Nabucodonosor rey de reyes nunca ha habido un rey más poderoso que Nabucodonosor se le pone el título hasta de Cristo también rey de reyes imagínense así lo llamaron los profetas así lo llamó el profeta Daniel le dijo tú eres rey de reyes le dijo un día este Nabucodonosor un día hizo una estatua de oro de más o menos 30 metros de altura ¿se imaginan una estatua de oro de 30 metros de altura? oigan una cosa impresionante 30 metros de altura y tenía 6 codos de ancho viene siendo como casi 3 metros de ancho 3 metros y 30 metros de altura y era de qué de oro y la puso en la en el campo de dura en la provincia de Babilonia y oiga y este rey para qué mandó a hacer una imagen mandó a hacer la imagen con un propósito dice Daniel 3 2 que el rey llama y tomen nota quienes llama esto es importantísimo llama a los sátrapas a los magistrados a los capitanes a los oidores a los tesoreros a los consejeros a los presidentes y a todos los oficiales de las provincias estamos hablando de qué tipo de personas los boleros los que cargan bultos en las plazas o qué tipo de gente es esta lo que acabo de decir no es en tono despectivo estoy diciendo que esta es la gente que gobierna y manda en las ciudades y en el estado mandó a llamar a todas las fuerzas ahí está mencionando los de la parte económica los de la parte judicial los de la parte militar manda a llamar a todos los estamentos del gobierno y que le dice a todos los personajes vengan a la dedicación de la estatua que he levantado que dice la biblia las cosas que se escribieron antes romanos 15 4 para nuestra enseñanza se escribieron para que tomemos nota y bueno y que hace el individuo este rey manda que todo el mundo se tiene que arrodillar delante de la imagen todos se tienen que arrodillar mandó a hacer un imagen y el que no se arrodille delante de la imagen será muerto que dice Apocalipsis 13 que estamos estudiando el reino que sale de la tierra un día también levantará una imagen interesante se está comparando Estados Unidos con Nabucodonosor y es que Estados Unidos es de lo más grande que existe en el tiempo moderno no hay otro reino como este país se ha dado el lujo de ponerle sanciones por ejemplo a la Unión Soviética en su época en que la Unión Soviética tenía tanto apogeo se ha dado los lujos tremendos y todo el mundo le hace caso a lo que diga Estados Unidos ¿saben? dice Apocalipsis 13 que también hará una imagen y va a ordenar que todo el mundo se acuerdan como leíamos ahorita va a ser que reyes y capitanes y ricos y pobres siervos y libres todos adoren la estatua y reciban una marca pues eso hizo el rey Nabucodonosor ¿ustedes quieren saber en qué va a terminar lo del 626? pues leamos esta historia porque esta historia tiene un final feliz la historia de Daniel 3 es una es el original vamos a decir o no es un modelo de lo que dice Apocalipsis 3 miren que son los mismos elementos un rey el rey más poderoso de la tierra manda hacer una estatua Apocalipsis 13 que dice la bestia de la tierra manda hacer una imagen también el rey Nabucodonosor que dice todo el mundo la tiene que adorar ricos capitanes pobres lo que sea que dice la bestia de la tierra todos todos tienen que adorar la estatua también que dice Nabucodonosor el que no adora la estatua será muerto que dice Apocalipsis 13 que los que no adoren la imagen de los últimos días serán muertos también entonces a qué conclusión llegamos oiga con razón Romanos 15 4 dice las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia de las escrituras y la consolación de las escrituras tengamos esperanza esto es para que tengamos esperanza pero oiga que tremendo estaban todos los oficiales del gobierno todos los militares todos los estamentos de la sociedad en medio de la dedicación de la estatua todos se arrodillaron pero había tres en medio de esa multitud oiga todas las cámaras de televisión de aquel entonces los estaban enfocando los periodistas los flash y todo toda la gente aquellos días estaban observando que estos tres y estos tres eran funcionarios de la capital estaban en cargos muy importantes en la capital estos tres jóvenes desafiaron las leyes las ordenanzas de ese rey mire lo que dice en Daniel 3.12 que cuando estos tres se arrodillaron delante de la imagen vinieron rapidito con el chisme al rey y le dijeron su majestad hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia estaban en la capital en la mera capital Sadrach Mesach y Abednego esos varones oh rey no te han respetado no adoraron tus dioses o sea que eso de arrodillarse delante de una imagen eso que es adorar dioses no adoraron tus dioses ni honraron tu estatuas porque muchos dicen no nosotros no adoramos las estatuas solamente las honramos es la misma cosa porque ahí está diciendo ni adoraron la imagen ni honraron tampoco a tus dioses es la misma cosa eso es puro jueguito de palabras adorar o honrar es la misma cosa realmente ni honra la estatua de oro que tú levantaste de modo que ¿por qué creen ustedes que estos tres jóvenes hebreos funcionarios de la capital del DF de aquellos días ¿por qué creen que estos tres nos arrodillaron delante de la estatua? ¿por qué nos arrodillaron delante de la imagen? porque ellos conocían muy bien lo que dice el segundo mandamiento de la ley de Dios eran judíos no se arrodillaron delante de la imagen porque el segundo mandamiento dice no te harás imágenes con el propósito de arrodillarte delante de esas imágenes no te postarás delante de las imágenes y además ellos sabían que al único que hay que honrar es al Dios creador de los cielos y la tierra ellos observaron el sábado de modo que ellos dijeron nosotros no vamos a violar los mandamientos de Dios ah pero es una ley del gobierno ok es una ley del gobierno pero mi Dios me dice otra cosa y cuando yo tengo que tomar la decisión entre obedecer la ley del gobierno obedecer lo que Dios me dice que tengo que hacer a ver que vamos a hacer el rey manda llamar a estos tres y les dijo miren ustedes no se quieren arrodillar delante de mi imagen les voy a dar un chance más yo a ustedes los aprecio ustedes me caen bien por eso los puse acuérdense que yo un día ustedes eran esclavos ustedes eran prisioneros de guerra y sin embargo yo los nombré funcionarios de mi gobierno ustedes tienen que corresponder a la presión que yo les tuve por lo menos tengan en cuenta eso o si no ustedes estarían en una prisión ahora yo les di los cargos ustedes están bien como es que usted me hacen caer en ridículo delante de los demás funcionarios sabe que le va a dar un chance más y mandó llamar a la orquesta dijo cuando la orquesta suena otra vez porque eso le ponían así como un himno antes de comenzar la oración ahí arrodíllense y por favor muéstrenme respeto delante de todos los funcionarios no me hagan caer en ridículo porque si ustedes no lo hacen si ven el horno que tienen detrás de ustedes ese horno lo calentaron tanto que nadie podía acercarse al horno se quemaban desde afuera del templo del horno se quemaban morían le digo si ustedes no se arrodillan les va a dar un chance más en el acto los mandó a meter al horno de fuego y mire lo que les dijo este rey les dice estáis listos prestos a postraros y adorar la estatua que levanté porque si no la adoráis en esta misma hora seréis echados en un horno de fuego ardiendo y que Dios los va a librar de mis manos a ver dígame cual Dios los va a librar de mis manos y eso es lo que hoy nos van a decir a nosotros también ustedes y yo de pronto no creemos que eso va a pasar será que va a pasar en América así dice la profecía va a pasar en América sabe que le contestaron estos tres jóvenes hebreos mire sabe que Daniel 3 17 nuestro Dios a quien honramos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano o rey nos librará pero sabes que y aunque no nos libre sepas oh rey que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado que es lo que necesita hoy Dios Dios hoy necesita en las iglesias gente que estén dispuestas a hacerse matar si es necesario antes que ser infieles a Dios pero hoy en día tristemente en las iglesias mucha gente anda sacando cuentas a ver si le conviene seguir a Dios o no y después de que sacan cuentas y ve que les queda algo ok listo si me comprometo y con la iglesia no es así hay gente que dice si pero que hago yo tengo que sostener una familia y por un mandamiento por un mandamiento bueno es que así es Dios Dios dice haz esto lo que yo estoy mandando hazlo pero hay gente que cuestiona lo que Dios dice estos tres jóvenes dijeron nosotros no lo vamos a hacer y así nos quedemos sin trabajo así nos eches del puesto porque tenían un buen puesto esta gente así nos eches del puesto y así nos eches al horno de fuego no vamos a dolar tu estatua no lo vamos a hacer inmediatamente que creen que hizo el rey dice la escritura en Daniel 3.21 que a estos varones los ataron con sus mantos con sus calzas con sus turbantes y con vestidos o sea con las maletas les trajeron todas las maletas con maletas y todo los echaron al horno de fuego fueron echados dentro del horno de fuego encendido dice Daniel 3.21 y saben como la orden del rey apremiaba y habían calentado mucho el horno la llama del fuego mató a los que habían alzado porque el horno estaba alto y ahí los llevaban alzados para meterlos ahí tirarlos así como tiran la basura en los basureros los alzaron y al momento de alzarlos cayeron muertos o sea casi que ni caen dentro del horno porque murieron los que lo estaban alzando y ustedes quedan que ahí terminó la historia romanos 15.4 dice las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron y que es lo que se escribió antes cuando el rey Nabucodonosor vio que se murieron los guardias y todo y que echaron a los tres jóvenes hebreos ahí dentro del horno el Nabucodonosor se asustó porque decía como no fueron tres los que echamos como es que vemos cuantos vemos cuatro que pasó quien es ese otro que se metió allí y dice la escritura que cuando el rey Nabucodonosor dijo eso dice que cuando el vio los consejeros dijeron si son cuatro y dice allá en Daniel 3.25 yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses el cuarto era semejante a un hijo de los dioses quien es ese hijo de los dioses es Cristo Jesús el Señor ha dicho que cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti y cuando pases por las aguas las aguas no te anhegarán que fue lo que hizo el Señor con la mujer cuando huía al desierto el demonio botó aguas pero no la ahogaron esa es la gran promesa de nuestro Dios pues hermanos el gran desafío que tenemos en los últimos días con esta profecía Apocalipsis 13 el gran desafío que tenemos es que quieras o no quieras todos vamos a estar frente a este gran desafío o vamos a obedecer las leyes de nuestro Dios o vamos a obedecer a los hombres tú estás esperando que ocurra esa cosa que yo estoy diciendo para tomar la decisión de obedecer al Señor te vas a perder porque nadie va a vencer al gigante si no ha vivido a través de sus días pasados una experiencia diaria con el Señor yo tengo un dicho que dice no te preocupes por el gigante de mañana preocúpate por los enanos de cada día cuando uno se preocupa por las pequeñas cosas de cada día y es fiel a Dios en las pequeñas cosas cuando venga lo grande lo pesado lo tupido como dicen vamos a ser fieles o no vamos a ser fieles la obediencia a Dios no se logra de la noche a la mañana es un asunto de todos los días el gran desafío que viene sobre la tierra en los próximos años es que vamos a ver a dos terribles reinos unidos dos grandes reinos unidos la bestia de la tierra y la bestia del mar esas dos bestias esos dos reinos se van a unir en los últimos días para imponer mandamientos contrarios a la ley de Dios se van a unir eso es lo que está profetizado y alguien dirá bueno pastor si la bestia de la tierra es Estados Unidos será que en Estados Unidos va a haber inquisición será que habrá inquisición a la americana ustedes creen que en esta nación van a perseguir algún día a alguien por asuntos religiosos bueno no hay que irnos demasiado lejos vámonos a la época de los padres peregrinos que llegaron de Holanda y primero salieron de Inglaterra se fueron a Holanda y de Holanda vinieron acá pues miren los mismos que en el barco Mayflower dijeron que se comprometían a no perseguirse los unos a los otros miren lo que hicieron poco después en junio primero del año 1660 Mary Dyer en Boston ella había sido de la iglesia puritana pero luego se convirtió a otra iglesia de los cuacars y el cuacarismo era perseguido comenzó a ser perseguido aquí o sea que cuando esta nación se fundó se fundó bajo fundamentos cristianos pero cuando hubo un disidente cristiano lo persiguieron ese fue el caso de esta mujer pero no solamente ella hay otros casos esta Mary Dyer ¿saben que terminó? allá la echaron de Boston y le dijeron no se aparezca otra vez por aquí y ella se volvió a aparecer otra vez y la llevaron a la corte y arrepiéntase y no yo no me arrepiento yo he descubierto que el cuacarismo es el mensaje más correcto y la o se arrepiente o mira a ver que le vamos a hacer llegó un momento en que ya no pudieron ya con ella sabe finalmente la ahorcaron ustedes busquen en la historia Mary Dyer fue ahorcada y fue ahorcada por asuntos religiosos no hay que ir demasiado lejos saben alguien dirá es imposible que esta nación haga eso ¿por qué? porque aquí hay una enmienda de la constitución prohíbe persecución por tipo religioso y es cierto mire lo que dice la primera enmienda de la constitución la primera enmienda de la constitución dice así el congreso de los Estados Unidos no hará ley alguna con respecto a la adopción de una religión o prohibir el libre ejercicio a dicha religión o no hará ninguna ley que coarte la libertad de expresión o de la prensa por eso aquí en este país usted puede sacarle mofa y burla al presidente usted puede hasta quemar la bandera de este país y a usted no le pasa nada no lo meten a la cárcel ¿por qué? porque la primera enmienda de la constitución le permite a usted expresarse como usted quiera usted puede sacar en la prensa un artículo que quiera atacando al presidente o a los congresistas siempre y cuando usted no le quite la honra y sea una falsa acusación por allí usted puede expresarse libremente por eso la gente aquí tiene el internet y puede expresarse como quieran y la primera enmienda de la constitución le garantiza a todo el mundo esos derechos ¿será que esta primera enmienda de la constitución algún día la podrán quitar o no? ¿qué piensan ustedes? si esta primera enmienda la quitan de la constitución alistémonos por eso miren abramos el ojo cuando llegue a pasar algo así como que ustedes escuchen que la primera enmienda de la constitución la van a modificar o quitar sepan esta cosa se acabó por lo menos en este país miren hermanos estamos viviendo una época muy difícil en los Estados Unidos las amenazas del terrorismo lo que pasó ese escándalo terrible de los Wikileaks como información secreta de los consulados americanos en el mundo se filtró y salió a la luz pública el problema de la seguridad nacional el miedo a un ataque cibernético a esta nación se han metido incluso y han saboteado el FBI hasta el Pentágono incluso se han metido los de a través del internet ese ambiente moral caótico en que nosotros estamos viviendo las grandes calamidades en esta nación la juventud está echada a perder en esta nación prácticamente gracias a Dios que hay jóvenes que son buenos pero una gran cantidad de jóvenes en esta nación están echados a perder el sexo premarital entre los jóvenes los tiroteos en las escuelas hace poquito un tiroteo otro muchacho matando a otros chicos el abuso de las drogas y el alcohol el 26% de las adolescentes americanas entre los 14 y 19 años tienen al menos una enfermedad de transmisión sexual ustedes no creen que esta gente aquí está avergonzada cuando esta nación comenzó comenzó como como los puritanos puritanos que quiere decir puritano viene de puro gente muy que muy correcta muy sana eran puritanos esta nación ya no parece de puritanos se ha desbordado la nación tristemente hasta cuando los conservadores de esta nación los religiosos de esta nación los que viven la religión y tienen supuestamente temor a dios hasta cuando van a aguantar que en este país pasen estas cosas la primera enmienda a la constitución según ellos es la culpable de toda la desgracia que está pasando en este país porque la primera enmienda a la constitución le permite que hayan budistas hayan comunistas hayan musulmanes hayan ateos hayan adventistas católicos haya lo que sea y a todo el mundo se le respeta su religión haya cientología habla haya de todo pueden hacer todo lo que quieran ellos dicen desde que nosotros permitimos que todo el mundo practique lo que quiera nuestra nación se echó a perder y los inmigrantes nos echaron a perder la nación porque hay gente que fue llegando con ideas raras de otros lados y echaron a perder la nación miren ustedes este Roy Stewart jefe de la justicia de Alabama Alabama es uno de los estados más duros ahora contra la inmigración ilegal y este juez Roy Stewart lo removieron de su cargo el 13 de noviembre del año 2003 ¿saben por qué lo removieron? porque se rehusó a quitar un monumento a los 10 mandamientos de la ley de Dios que estaban en la corte entonces note la gente que está diciendo pero ¿cómo? quitarle a una persona de su cargo solamente porque quiere poner un monumento de los 10 mandamientos si toda la constitución de nuestro país se basa en los 10 mandamientos supuestamente y les llegó hasta la guardia y sacaron el monumento y ahí lo sacaron del cargo también es increíble a los que quieren defender las cosas de Dios los echan del puesto pero los que no creen en Dios a eso le respetamos todos sus derechitos increíble ¿hasta cuándo esta nación va a aguantar lo que está pasando? el entrenador Borden del equipo de fútbol americano de la Bronze High perdió su trabajo simplemente ¿por qué? antes de comenzar un partido de fútbol americano el hombre se arrodillaba hacia una oración él solito con nadie se estaba metiendo pero a todas las cámaras lo estaban enfocando lo echaron del trabajo como coach por orar antes de un partido claro los jugadores si lo pueden hacer pero no el coach notan hasta cuándo esta nación va a hacer eso fue un gobierno republicano que desafió la primera enmienda de la constitución y es famoso en el mundo las oraciones antes de las reuniones del presidente Bush hijo y de todos sus allegados comenzaban con oración y eso está prohibido en asuntos oficiales pero ellos lo estaban haciendo por desafiar a quién a la primera enmienda de la constitución quiero decirles que ya hubo un intento por quitar la primera enmienda y vámonos a la historia el último intento porque han habido varios el último intento por eliminar la primera enmienda de la constitución que garantiza la libertad de culto y de expresión se realizó el 4 de junio de 1998 y se llevó a la votación ¿saben ustedes por cuántos votos perdieron? por pocos 224 congresistas votaron a favor de eliminar la primera enmienda 224 y 203 estuvieron en contra y sin embargo perdieron los 224 perdieron porque le faltaron ¿qué cosa? 65 votos para ser mayoría si hubieran logrado los 65 votos ya no existiría la primera enmienda de la constitución y estaríamos en serio problema nosotros porque en conferencias como esta yo creo que yo estoy bien chequeado en conferencias como estas supuestamente hablamos en contra de esta nación nosotros no estamos hablando en contra de la nación ni la gente de esta nación no somos antiamericanistas no somos en contra del pecado simplemente de todas aquellas cosas que se hacen mal ¿saben? las leyes impuestas por hombres violando los mandamientos de la ley de Dios son antiguas como esta nación las primeras leyes que se llaman blue laws ¿saben que son las blue laws? anoten y métanse en internet que usted va a quedar asustado las blue laws o leyes azules son todas aquellas leyes que idearon en los estados para por ejemplo combatir el alcoholismo combatir otra serie de cosas pero especialmente para apoyar la religión y que la gente fuera religiosa que se respetaran los mandamientos de Dios en el año de 1629 la colonia de la bahía de Massachusetts tuvo la primera ley dominical todo el mundo en domingo tenía que ir a la iglesia y los que no fueran a la iglesia los metían unos cuantos días en la cárcel tenían que respetar el sábado a las 3 de la tarde todo el mundo cerraba negocios por ley en Massachusetts en la bahía y todo el mundo aguardaba el domingo por eso se llaman blue laws blue laws en el año de 1876 estamos hablando de la época del sexto sello en el año de 1876 se está viendo ahí la carátula de una de las más famosas leyes azules o leyes para hacer que la gente guarde el domingo bien en las colonias se establecieron Hartford en todos estos estados en Connecticut son famosas las leyes azules de Connecticut pero no hay que ir demasiado lejos vengamos un poquito más para acá en casi todos los estados de la Unión Americana hay leyes azules miren algo más moderno hubo una allá en New Jersey hubo se llevó al consejo de la ciudad se llevó y todo eso para tratar de probar de que la gente no compre en domingo porque el domingo es un día para ir a la iglesia en este siglo XXI hay leyes azules en algunos estados o lugares como New Jersey y no solamente New Jersey en Nueva York y en muchos lugares usted vaya a Arlington a ver si puede comprar un carro en domingo aquí en Texas hay blue laws está prohibido tener los que ven venta de carros en domingo es una blue law la gente dice ¿y por qué no se puede? es una blue law es una ley azul mucha gente hoy en día cierra sus negocios simplemente porque no está permitido violar el domingo en Carolina del Sur se prohíbe la venta de ciertas mercancías en el horario entre las 12 y la 1 de las 30 de la tarde prohíben la venta de cosas en domingo saben la derecha religiosa de este país está tomando fuerza otra vez ahora mismo estamos en las primarias del partido republicano y lo que voy a decir ahorita no lo tomen como algo como partidario o política no los dos cantidades más fuertes del partido republicano son religiosos uno el que lleva la delantera es mormón y Santoro es católico activista católico y son los que están predominando ahorita en las primarias del partido republicano Rubni y Santoro saben la derecha religiosa de este país hace rato viene hablando y gritando y clamando tenemos que volver a la época antigua a los puritanos hay que volver miren lo que decía el reverendo James Kennedy muerto en el año 2007 es el fundador del centro para reclamar américa para cristo él decía lo siguiente los verdaderos ciudadanos cristianos deben envolverse en la sociedad para tomar el dominio de todas las cosas como vice regentes de dios aquí en la tierra la iglesia tiene que tomar el poder otra vez de este país pat robertson famoso televangelista es pastor y ex candidato a la presidencia de los estados un día dijo nunca habrá paz en el mundo hasta que a la casa de dios y a la gente de dios le den su lugar correcto en el liderazgo mundial este es un teócrata fundamentalista religioso así como los musulmanes que son fundamentalistas vean ustedes que en los países musulmanes muchos de los gobiernos son religiosos y quieren llevar a américa a ese lugar mire ralph reed expresidente de la coalición cristiana él decía lo siguiente estados unidos siempre ha sido una sociedad religiosa a pesar de la separación de la iglesia y el estado y la mayor ambición de su movimiento es conducir a estados unidos a una teocracia que es teocracia teos dios gracia gobierno gobierno religioso a ese allá quieren llevarlo james domson el famoso de focus on the family focus on the family es un programa radial impresionante que se escucha en todo el mundo tiene 220 millones de oyentes en 122 naciones en los estados unidos tiene 25.6 millones a veces cuando nosotros prendemos la radio vamos por nuestra casa estamos escuchando este señor sabe que decía él no hay espacio en américa para el que no sea un cristiano fundamentalista o sea este país se tiene que regir por los principios divinos para ello principios religiosos este representante christopher chase representante de los estados unidos en el gobierno del partido republicano de connecticut mire lo que dijo en el 2005 el partido republicano de abraham lincoln se ha convertido en el partido de la teocracia yo quiero decirle yo no estoy haciendo política aquí no estoy hablando pro ni en contra de algún partido lo que estoy mostrándoles a ustedes es con datos de que este país está yendo quieren ir rumbo a una teocracia que se elimine esa primera enmienda se modifique se reinterprete o que sea yo que sea yo Sara Palin una de las líderes fuertes del partido republicano el tipari que llaman ella dijo lo siguiente algo que va más allá de nuestra imaginación se está por fin materializando ahora en los estados unidos estados unidos comienza hoy a volver a dirigirse a dios estamos captando o no estamos captando y saben que esta gente tiene razón tiene su razón o no la tiene la razón el país está dañado entonces hay que volver a donde a las raíces a ser cristianos otra vez pero la pregunta es cual religión esa es la pregunta del millón cual iglesia cual religión Antonín Escalia magistrado actual de la corte suprema de justicia dice lo siguiente el gobierno Estados Unidos el gobierno deriva su autoridad moral de quien de dios y ojo con esto el gobierno es el ministro de dios con poderes para vengar y ejecutar la ira de dios incluso la ira por la espada estamos escuchando lo que está diciendo un hombre de la corte suprema de justicia aquí todo el mundo tiembla con la corte suprema de justicia y es la que dirime el último caso cuando la corte de justicia dice algo es como si fuera la voz de dios y este señor dice el gobierno es incluso la espada de dios y el gobierno tiene que ejecutar las cosas no importa lo que tengan que hacer con tal de que se respeten las cosas de dios bueno yo quiero terminar diciendo lo siguiente vamos rumbo a un reino que se va a establecer se está establecido ya en la tierra que surgió en la tierra y que va a hacer que a todos absolutamente a todos a pequeños grandes ricos y pobres libres esclavos se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y nadie va a poder ni comprar ni vender a menos que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre y cual es ese número el 626 que es el 626 el viernes el viernes pero yo no quiero terminar mal recuerden que yo les prometí que siempre vamos a ir de este lugar saltando en una pierna les dejo la parte bonita para el final para que nadie tenga pesadilla esta noche cual es la parte bonita les tengo buenas noticias cual es la buena noticia que Dios también va a poner su sello en su gente dice la escritura que Dios no va a permitir que se le haga daño ni a la tierra la tierra en profecía representa quien a muchos que entienden esto de otra manera yo lo entiendo de otra manera no hagáis daño ni a la tierra símbolo de aquellas naciones que han protegido la libertad religiosa ni al mar todavía símbolo de aquellas naciones que han apoyado al papado o al rey del norte que llaman ni a los árboles símbolo de los santos en el salmo 1 dice que los santos se comparan a los árboles Dios no va a permitir que haya destrucción en la tierra hasta cuando hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios a que el enemigo quiere ponerse 126 no se preocupen Dios nos está poniendo su propio sello y el que tenga el sello de Dios cuando los ángeles de Dios bajen a destruir o no este tiene el sello de Dios es intocable no tenemos nada que temer del futuro nada tenemos que temer temamos hoy si estamos obedeciendo o no estamos obedeciendo a Dios ustedes quieren saber cuál es el sello de Dios el sábado en la tarde uy hermanos es el tema más hermoso de estas dos semanas el sábado en la tarde vamos a estudiar el sello de Dios y el viernes en la noche la marca la bestia ¿entienden por qué les digo que esto es como una gran película o un libro que va por capítulos? si no tenías planes de venir este fin de semana no hubieras venido esta noche te vas a quedar con los crepo hechos yo quiero preguntar en esta noche ¿cuántos queremos agradecer a Dios porque nos ha revelado estas maravillas en su palabra y cuántos quisiéramos decirle al Señor Señor ayúdame a ser parte de tus santos ayúdame a no tener temor de las amenazas del gobierno ayúdame Señor a permanecer de parte tuya de ser fiel a ti ayúdame a ser fiel a ti aunque los cielos y la tierra se desplomen cuánto quisiéramos decirle eso al Señor esta noche poniéndose de pie cuántos quieren decirle eso al Señor poniéndose de pie amén vamos a orar en este momento Señor enos aquí esta noche de pie delante de ti para aclamar estamos de pie como soldados de tu ejército estamos de pie para aclamar coloca tu sello en nosotros lo hemos de estudiar en los próximos temas pero Señor sea lo que sea te pedimos que nos selles queremos ser parte de tu ejército queremos ser parte de tu pueblo no queremos tener parte con el enemigo y aunque haga el enemigo lo que quiera hacer aunque nos levante una imagen y aunque nos quiera obligar a adorar la imagen hoy decimos como los tres jóvenes hebreos no adoraremos la imagen que el enemigo levante y aunque nos amenace de muerte no nos importa porque el Dios a quien servimos que eres tu Señor tú nos puedes librar pero si hemos de morir para dar testimonio aceptamos la muerte Señor no adoraremos la imagen de la bestia no obedeceremos los mandamientos de los hombres estamos dispuestos a decirte Señor danos tu espíritu para que obedezcamos tus mandamientos con corazón sincero y con corazón verdadero llávanos con bien a casa líbranos de todo mal y peligro y despídenos con tu bendición sacerdotal que dice Jehová te bendiga y te guarde haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz amén amén amén